Voy a sembrar en mi tiple las venas que estoy sintiendo para que algún día sus ruedas las vayan lanzando al viento. Voy a contarle mi historia cuando es contra mi pecho para que su fina madera te absorba este sufrimiento. Las lágrimas que le caigan en su encordado de acero harán más fino su templo y su cansar más sincero. ¿Por qué irá comunicando cuando lo rasgue en mis dedos esto que me está matando por querer a quien yo quiero? No le voy a decir nombres, él y yo nos entendemos y sabe que si lo busco es pa' contarles secretos porque en esta soledad, en la que ahora estoy viviendo mi libre es la vez de mi cosa que a nadie le cuento. No le voy a decir nombres, él y yo nos entendemos y sabe que si lo busco es pa' contarles secretos porque en esta soledad, en la que ahora estoy viviendo mi libre es la vez de mi cosa que a nadie le cuento. Mi libre es la vez de mi cosa que a nadie le cuento. ¡Gracias!